Los televisores vienen a salvarnos El día de hoy te explicaré y te mostraré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio 49 de Skibber y Toilet Los hombres cámara están perdiendo la guerra contra los Skibber y Toilet Los cuales son muy brutales y van acabando con todos a su paso Pero los aliados hombres televisores han regresado para salvarnos y nos muestran sus nuevos poderes ¿Cuál es la explicación del extraño final del episodio? ¿Y será real que el titán cámara regresará? Esta sin más dudas te resolveré el día de hoy Y te explicaré todo lo que ocurrió en este episodio Para que así puedas entender mejor la historia oculta y el lore de Skibber y Toilet Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video No sin antes 20.000 likes y entonces suscribirse y activar la campanita Si quieres que también explique el próximo episodio 50 cuando salga Yo soy Jorge Saccion 15 y comencemos con el video Los hombres televisores regresan a la batalla En el nuevo episodio 49 de Skibber y Toilet Vemos la perspectiva de un hombre cámara que estaba noqueado y empieza a despertarse Y observa el cadáver de un hermano hombre parlante que ha caído en batalla Y su cabeza se ha desprendido de su cuerpo F en el chat por este soldado caído El hombre cámara observa como toda la ciudad está siendo destruida por esta terrible guerra Y por todas partes hay cadáveres de sus compañeros también caídos en batalla Y de repente en el cielo logra ver al Skibber y Toilet Supremo El cual ahora tiene unas gafas de sol de color amarillo Y pasa por aquí solo para seguir destruyendo más la ciudad Esto nos demuestra cada vez más los malvados que son los Skibber y Toilets Ya que no les importa destruir todo a su paso Con tal de ganar la guerra y obtener el control mundial ¿Pero por qué rayos el Skibber y Supremo ahora usa gafas? No se supone que ya venció al Titán Televisor Por lo cual no debe de tener miedo de que alguien use su poder de luz contra él Tal vez algunos de ustedes se pregunten esto Y la verdad es que el Skibber y Supremo Sabe que el Titán Televisor escapó Que sigue vivo Y que en cualquier momento puede regresar e intentar vencerlo Ya que la última vez que el Supremo batalló contra el Titán Televisor Por poco fue derrotado Además de que sabe que puede aparecer en cualquier lugar Algún otro hombre televisor capaz de hacerle daño con su luz Es por esto mismo que el Skibber y Toilet Supremo Ahora lleva estas gafas de sol Más vale estar prevenido Y luego de esto observamos a otro compañero cameraman Que ha sido cortado por la mitad Y con sus últimas fuerzas nos está indicando que nada está bien Seguramente fue cortado por algún Skibber y Toilet con sierra Puede que incluso el Skibber y que vimos en el episodio anterior Haya sido quien lo cortó en dos Algunas personas pueden creer que el hombre cámara que está grabando esto Y el que está herido en el suelo Son los dos hombres cámaras que vimos en el episodio anterior Que fueron atacados por este Skibber y Toilet de sierra Pero la verdad es que no Ya que al inicio de este episodio 49 Vemos como el hombre cámara que está grabando tiene traje color negro Mientras que el hombre cámara que grababa el episodio anterior Era un hombre cámara científico con traje color blanco Además que en ese episodio 48 El hombre cámara que nos ayudó Y que él solo venció a los Skibber y con sus dos destapadores Tenía su cámara de color gris Mientras que el que vemos cortado por la mitad Tiene cámara de color blanco Por lo cual estos dos no son los mismos del episodio anterior Pero eso no descarta que han sufrido una dura y terrible batalla Y están a punto de morir Incluso vemos detrás de este hombre cámara Lo que pareciera ser un arma de rayos antiparásitos Que también está destruida y tirada en el suelo De repente una explosión ocurre a lo lejos Y se forma un humo negro Del cual sale el Skibber y Toilet de sierra circular de allí El mismo que vimos al final del episodio anterior Algunos podrían pensar que este humo negro Se trata de algún hombre televisor que se acaba de teletransportar Pero la verdad es que no Y es un humo negro causado por la explosión De las cosas que va destruyendo a su paso Es Skibber y Toilet Incluso acabamos de escuchar el sonido de la explosión Pero lo que no mucha gente sabe Es que esa misma explosión Es la que ocurrió al final del episodio 48 Es decir, allí vimos que explotó Salió humo negro Y de repente apareció el Skibber y Toilet de sierra circular Y es exactamente igual lo que acabamos de ver acá Pero desde otra perspectiva En otras palabras El final del episodio 48 Está ocurriendo al mismo tiempo Que el inicio del episodio 49 En el episodio actual Mientras este hombre cámara está viendo a lo lejos Al Skibber y Toilet de sierra circular En ese preciso instante Ese Skibber está a punto de matar A los dos hombres cámaras del episodio anterior Todo está conectado Y ambos episodios están ocurriendo al mismo tiempo Pero vistos desde diferentes ángulos Incluso se logra apreciar Como ese Skibber va expulsando fuego detrás suyo A su paso Exactamente igual a como lo vimos Al final del episodio 48 Este Skibber tiene muchas habilidades Puede cortar lo que sea Causar explosiones a su paso E ir incendiando el camino detrás suyo Además de volar a altas velocidades Sin olvidar que tiene una máscara Que le ayuda a ver mejor en la oscuridad Y evita ser lastimado por la luz De los hombres televisores Cada vez más Los Skibber y Toilet han sido modificados Por el Skibber y científico Van a convertirse en las mayores armas asesinas De repente el hombre cámara Es golpeado por otro Skibber y Toilet Del cual ha sido modificado A tal punto que tiene piezas De sus compañeros Hombres cámara y parlantes Logramos ver en el pecho Una cabeza de un hombre parlante Y arriba suyo Una cámara de algún otro soldado Hombre cámara Tiene patas robóticas E incluso una sierra circular Además en un brazo Una especie de taladro doble O de garras Tiene una extraña protección Para los ojos Y de seguro también Para los oídos Ya que ha sido demasiado modificado Para poder vencer A sus rivales Y cuando estaba a punto De matar al único hombre cámara Que había allí De repente Es interrumpido Por extraños sujetos Los hombres televisores Han regresado Para ayudar a sus hermanos Los hombres cámara Si te está pareciendo Demasiado épico este episodio Te reto a darle like Al video ahora mismo Antes de seguir con la explicación Y te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que seas de los primeros En entender y enterarte Del próximo episodio De Skibri Toilet Cuando salga Regresando al video Cuando aparecieron Los hombres televisores Al parecer le lanzaron Alguna piedra O objeto de metal Al Skibri Para romperle La protección de vidrio Que tenía en los ojos Para que sea vulnerable A cualquier ataque de luz Y precisamente Eso es lo que hace Esta mujer televisor Con un nuevo tipo De poder De luz naranja La cual provoca Que cuando un Skibri Toilet La ve con sus ojos Se prende en fuego Hasta tal punto De ser quemado Y calcinado vivo De esta forma Logran vencer A este Skibri Quemándolo por completo Y detrás Se logra apreciar Al hombre cámara Cortado por la mitad Que sigue vivo Y alza su cabeza Pero de repente El Skibri Toilet De Sierra Circular Viene en dirección Hacia acá Ya que de seguro Ya terminó De matar A los dos hombres cámaras Del episodio anterior Y está buscando A más seres Para matar Detrás de él En el cielo Se logra ver Un Skibri Toilet Gigante De cara encapuchada Y forma helicóptero Similar a los Skibri Que veíamos En el episodio 26 Estos enmascarados Son conocidos Como los Skibri Toilets Gigantes Ladrones Al ver esto La mujer televisor Empieza a temblar De forma extraña Por cierto Es la primera vez Que vimos A una mujer televisor Y la anterior vez Que vimos A una mujer Fue a nuestra mamá Porque de seguro No has visto A ninguna otra mujer En tu vida O si no No estarías viendo Este tipo de videos Bueno ¿Qué pasó? Ah ya sí Es la primera vez Que vemos A una mujer televisor Y anteriormente Habíamos visto A una mujer cámara En el episodio 29 Pero si mal no recuerdo No ha aparecido Una mujer parlante Si tú has visto alguna Pues déjalo aquí abajo En los comentarios Sorprendentemente Esta mujer Puede separar Su cabeza De televisor Y hacerla volar Con unos cohetes Vemos que lo que era Su cuello En realidad Son como unas especies De patas Similar a las que tienen Los esquibri Toilets parásitos ¿Será acaso Que la verdadera forma De los hombres Y mujeres televisores Es esta de aquí? Es decir En realidad Solo son televisores Que de alguna forma Se logran conectar A cuerpos humanos Pero por el momento No se sabe Si esto es algo Que tienen todos ellos O si también Los hombres cámara Y parlante Son así O por el contrario Esta es una habilidad Única De una mujer Televisor Y los hombres No pueden hacer eso Puede que sea Esta última opción Ya que hemos visto En anteriores episodios Como al quitarles La cabeza A hombres cámara Y demás Terminan muriendo Porque es como Si cortaras la cabeza De un humano real Lo cual no recomiendo A nadie Y por favor YouTube No me desmonetices Pero bueno Regresando al tema Esta habilidad Es súper especial Ya que esta cabeza De televisor mujer Además de parecerse A un esquibri Parásito Funciona similar Ya que vuela rápido Y se ubica En la nuca Del esquibri Toilet Para hackearlo Y tomar control De él Con esto Obliga al esquibri Toilet de sierra Circular A dar media vuelta Y estrellarse Directo Contra el esquibri Ladrón helicóptero Haciendo así Que exploten Los dos Y se derrumben Hasta el suelo Obviamente Antes de la explosión El televisor Se desprendió De ese esquibri Para regresar Sami salvo A su cuerpo Pero de repente Detrás de ellos Empiezan a llegar Más esquibri Toilets gigantes E incluso Se escucha Las pisadas De un titán Debido a la oscuridad Y el humo No se logra apreciar Bien quien es Pero si pausamos El video En este momento exacto Logramos ver La parte blanca De un inodoro gigante Y debido a como se mueve Y a unas extrañas patas Que vemos alrededor Nos da a entender Que se trata De aquel esquibri Toilet gigante Que parecía Zancudo Del episodio 47 Aquel que vimos A lo lejos Que se acercaba A la batalla Pero luego se retiró Este es muy poderoso Y peligroso Por lo cual Uno de los hombres Televisores Le dice a la mujer Unas palabras Las cuales solo pueden Ser entendidas Si ponemos el video Al revés Así que a continuación Te pondré esa parte A la inversa Y presten mucha atención A lo que dice Le dijo a la mujer Televisor Que deben largarse Ahora mismo de allí Y en ese instante Ella se acerca A nosotros Y nos abraza Este es un momento Muy importante Ya que es lo más cerca Que estaremos De una mujer Ya Jorge Bueno bueno Es un momento Muy importante Porque nos muestra Como funciona Su poder De teletransportación Ella nos agarra Y todo a nuestro alrededor Se vuelve oscuro Debido al humo negro Que votan Y de repente El humo desaparece Y logramos ver Que ya estamos En otro lugar Porque acabamos De ser teletransportados Mientras la mujer Televisor Pone un emoji En su pantalla Kawaii Acabamos de llegar A los laboratorios Ocultos De los hombres Cámaras Vemos como hay Un científico Trabajando allí Detrás Y la mujer Televisor Desaparece Para ir a rescatar A más hombres Cámaras Vemos a uno Sentado en el suelo Traumado por la guerra Que ha estado viviendo Y junto a él Un hombre parlante Bailando Ya que es la forma Que tienen para Calmar su ansiedad Y nervios Lo mejor de todo Es que a la derecha Al fondo Logramos ver Como el otro Hombre televisor Que acompañaba A la mujer televisor Acaba de Teletransportarse Y traer A nuestro compañero Hombre cámara Que estaba cortado Por la mitad Por lo cual Es la excelente noticia De que ha sobrevivido Y de seguro Aquí lo repararán Para que esté Como nuevo Escriban GG En el chat Ahora mismo En honor A este soldado Que ha sobrevivido Este hombre televisor También desaparece Para ir a rescatar A más hombres Cámaras Observamos A más hombres Cámaras Científicos Trabajando en sus Máquinas Y en la pared Podemos apreciar El loco Del ejército De los hombres Cámaras Que vendría siendo Un dibujo De la cabeza Del titán Cámara Lo que nos confirma Que ese titán Sigue con vida Y de seguro En alguna parte De este laboratorio Lo están reparando Ahora mismo O terminando De mejorar Para ser más fuerte Es decir Este laboratorio Es el mismo Que vimos En el episodio Número 23 Ya que allí También vimos El mismo logo Del titán Cámara Este vendría siendo Como el refugio O cuartel principal Del equipo De los hombres Cámara Para el antitelevisor Como pudimos ver Todo está conectado Y cada vez va tomando Más sentido Esta gran historia Y faltaría poco Para ver El gran regreso Del titán Cámara Solo falta un episodio Para que finalice La temporada 16 De Skibri Toilet Y de seguro En este episodio 50 Veremos El regreso Del titán Cámara La guerra Para vencer De una vez Por todas A los malvados Skibri Toilets Si en este video Hubo más de un secreto Que no te habías Dado cuenta De este episodio Te invito A darle like Al video Recuerda Que si llegamos A los 20 mil Likes Subiré la explicación Del próximo episodio De Skibri Toilet Cuando salga Es suscríbete Y activa la campanita Para ser de los primeros En enterarte De todo lo nuevo De esta gran serie Yo soy Jorge Que está haciendo 15 Nos vemos En un próximo video Chavelardos Un saludo a todos Y adiós